Elba Castillón Romero 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 Nació el 5 de agosto de 1957 En el anexo de Palmayo, barrio arriba Del distrito de Chongos Alto Huancayo Sus padres son Don Claudio Castillón Mendoza Y doña Benigna Román Román Elba en 1972 A los 15 años Entra al mundo artístico Por elección comunal Debuta en 1973 El Coliseo Municipal de Huancayo Con el marco de la orquesta folclórica Romanceros de Huancayo Elba Castillón Elba Castillón Es una de las voces nativas Que recorrió gran parte del Perú Llevando el cantar de las comunidades campesinas Luego de su presentación magnífica Le llegaron contratos numerosos Para presentarse en la ciudad de Lima Así se presentó en el Coliseo Cerrado del Puente del Ejército Posteriormente hizo su presentación triunfal En el desaparecido Coliseo Nacional Donde cantó de igual e igual Con artistas de detalla De Pastorita Guaracina La Pallita Flor de la Oroya Y la recordada Flor Pucarina Sus temas Trilla y Guaylas ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Aborréceme si quieres Era Muyuy Quimza Puccio Mamabini Huacravilca Y muchos temas más Conquistó el público provinciano en la capital de la república Gran parte de sus canciones lo cantó en dúo con Virginia de la Cruz Como cantante del conjunto Trilla y Guaylas de Palmayo Y sus primeras giras por el imperial Cañete Por el norte recorrió las provincias de Ancash Cajamarca Luego hizo una gira de tres meses Presentándose en plazas y coliseos de Pampas Guanta Ayacucho Andahuaylas Abancay Quillabamba Busco Ayabiri Siguani Siguani Gutiaca Puno Y muchas provincias más Para luego finalizar en la ciudad blanca de Arequipa Elba Castillón Grabó cuatro long plays Tres mini long plays Y treinta y seis discos de cuarenta y cinco revoluciones por minuto También alternó con las cantantes nativas como la princesa del Canipaco, Delia y María de Chucos La campesinita de Viques y ahora nos sigue cautivando con sus temas Multicomunal de Puyapata, Puyupampa, Nevada de Huacravirca y muchos éxitos más Es así que el Instituto Nacional de Cultura emite la resolución directoral en abril del 2005 Donde felicitan y reconocen la trayectoria artística difundiendo y promoviendo el canto nativo de nuestra región Y declarando como cantante nativa emérita cultora del patrimonio cultural vivo de nuestra región Curín A Elba Castillón Román La verdadera voz santiaguera Elba Castillón Con cariño para sus padres Claudio Castillón Y Benigna Román Y Benigna Román Y Benigna Román Guagrabeca un ocho mil, guaita y conque, monayapa, puna puna, a sura seda. Guagrabeca un ocho mil, guaita y conque, monayapa, puna puna, a sura seda. A gusto ya que ya chumpe, el payasra y que, un guayapa, di ayer con. Guaita y conque, un guaita y conque, un guaita y conque, un guayapa, un guaita y conque. Con cariño para las pastoras, Dolora Ión, Lidia Rivas, Pelagia Vivas. Es que escucha, sura, sura, abuela, vila, seña conyata, pancosa, al lado y quema. Chagua, poquio, un oscura, al lado y quema, y ayer le necesitamos, no se inundia, guayapa. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Toda la vida en Cuyo Maipa! Identificado con los pueblos del Canipaco, producciones musicales, Reynoso y la santiaguera, Elba Castillón. Santiago, hermoso, en la cuna, bonito Santiago, en Puente Tabla. Acantemos, bailemos, pastorita, en todo quebrada, canipaco. Para Moisés de la Cruz, Eugenia Camayo, sus hijos Jennifer de la Cruz, Joel de la Cruz, por Denver, Colorado, Estados Unidos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ja, ja, 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 ja! Así, Mario Cantosano y esposa, Rosimunda por Huancayo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Ya viene orquesta etnia para bailar Saque a sus parejas y todos para gozar Ya viene orquesta etnia para bailar Saque a sus parejas y todos para gozar Baila, baila, Juan Leiva y Esposa, Gregorio Orihuela Por Juan Cayo toda la vida Baila, baila, Juan Leiva y Esposa Estancia de Elba, Castillón, Román y López La Víspera Baila, baila, Juan Leiva y Esposa Baila, baila, Juan Leiva y Esposa Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila ¡Suscríbete al canal! 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 Cumpliendo con el tradicional Lucy Lucy La mañana del sábado 8 de agosto Del año 2009 En Cuyupampa Chongo Salto Ejemplares de propia de la familia Castillón Román Elba Castillón Lóter Vilcapoma Doña Benedita y Claudio También para los señores músicos Con los instalantes de Super Sony Bocayo ¡Fuera! El Santiago En su real dimensión Participan todos los familiares Lóter, buena Gracias, señora Elba ¡Vamos, Edgar! ¡Vamos, Edgar! ¡Y a la carne! Fernarrío Y a la Capis Con bastante cariño ¡Vamos! 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 ¡No la carne! 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 Super Sonido de Bancayo del Perú, América y el Mundo de Bernardino Serra De vuelta a las chozas Sábado 8 de agosto del año 2009 Nos encontramos en Cuyupampa, Chongos, Alto Huancayo, Perú, 2009 El Santiago de la Familia, Castillón Román, Orquesta Super Sonido de Bancayo del Perú, América y el Mundo de Bernardino Serra Camayo Empezó la herranza El Santiago en Cuyupampa, Lóter Ahí estamos Así, así es Máximo, en Cuyupampa con tu esposa Máximo Aureta Este es el Santiago de Cuyupampa, la costumbre de toda la Familia Castillón Román Ojalá que quede contento con esta grabación y que quede un recuerdo para toda la vida Gracias Máximo Vamos Lóter, los mejores deseos Santiago hasta las últimas consecuencias ¿Dónde está la señora Elba Castillón? La espumante y heladita Brahma 50 cajas para tumbarlas hoy, mañana y pasado ¿Qué dice don Demetrio? ¡Buena! Desde Ayacucho Ahí está la señora Elba Castillón Román ¡Puena! Este es el Santiago de Cuyupampa, la playera de la Iglesia de Madrid ¡Buena! 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 El esquina inconfundible y propio de la señora Elba Castillón Román El esquina inconfundible y propio de la señora Elba Castillo La pura verdad Esta música me lo ha dedicado para mi amiga Milma Inga Mesa en Italia También para Olga Lozano, millones de España Desde Cuyupampa La pura verdad La pura verdad Eso tú no sabes pasar No tanto he sufrido Pero no he desfrido Mi alma pasa No llores, Elba Así es la vida, Elba Mientras Claudio Castillo, mientras Galina Román está vivo Siempre, siempre será Cuyupampa ¿Cuántas veces? ¡Cuántas veces! La pura verdad ¡Mamá Beni, Elba y Taita Claudio! ¡Mamá Beni, Elba y Taita! La familia completa en Cuyupampa 2009 ¡Empezamos el Pasacalle! ¡Encabezados! ¡Qué hermoso paisaje! ¡Cuyupampa, Chongos, Alto Huancayo, Perú! ¡Gol! 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 con la familia Castillón-Román. En Cuyupampa, música, guapido, silbido, cerveza y mucho aprecio. Santiago Berchón 2009. Don Claudio, esposa Benigna. Elma Castillo. Lóter Vilcafoma. Eliseo Marc... 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 Marcatinco. Camposano. Angelina Canbergo. Gracias, orquesta folclórica, super sonido bancario del Perú, América y el mundo de Bernardino Cerva. Llegamos para preparar la mesa a cargo de Lóter y Don Claudio. Lóter Vilca. Nuestro al niño de la ciudad. Adiós. Lóter Vilca. Alejandra Canbergo. Lóter Vilca. Lóter Vilca. Lóter Vilca. Marlos. Lóter Vilca. Lóter Vilca. Lóter Vilca. ¡Pantahuanca! ¡En Cuypampa! ¡Al lado de los ganados ovinos! ¡Estamos bailando en Pantahuanca antes de poner la cinta! ¡Ahora sí! ¡Con la cinta! ¡Que se vengan los ganados! ¡Montos previos a dar inicio! ¡A poner la cinta a los ganados! ¡Las abejas de los carneros! ¡En Pantahuanca! ¡Cuyupampa! ¡Chongo! ¡Las 14 horas y 30 del día sábado 8 de agosto del 2009! ¡Ahora está Superzoneo Montayo! ¡Las 14 horas y 30 del día sábado 8 de agosto del 2009! ¡El Reproductor! ¡Las 14 horas y 30 del día sábado 8 de agosto del 2009! ¡Felicidades! ¡Las 14 horas y 30 del día sábado 8 de agosto del 2011! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se encuentra en Italia, Vilma Inga Nessa y asimismo para Olga Lozano Quiñones en España. Yo sé que este año no has venido, pero te mandamos un mensaje, un saludo desde Cuyupampa, de la tradicional fiesta Santiago de Elba Castellón Román. Y para todos nuestros hermanos que se encuentran en el extranjero, va dedicado a esta fiesta costumbrista, de poner la cinta desde Cuyupampa. Gracias. Seguimos con Santiago en Palta Huanca, Cuyupampa, la familia Castellón Román. En contacto en Palta Huanca, Cuyupampa, la familia Castellón Román. En contacto en Palta Huanca, Cuyupampa, la familia Castellón Román. ¡Aquí está aquí con mi gato! ¡Aquí está aquí con mi gato! ¡Aquí está aquí con mi esposa! ¡Ful Santiago en Palta Huanca! ¡Con Iupampa! ¡Con la canilla! ¡Y el Valle del Canipaco, Río de la Vida! ¡Río Canipaco! ¡Aquí está aquí con mi gato! ¡Aquí está aquí con mi gato! ¡Río Canipaco! ¡Aquí está aquí con mi gato! ¡Contrarrestando el frío con Cañita! ¡Excelente! ¡Por supuesto! ¡De Santiago Agul! ¡Aquí está aquí con mi gato! y me siento pues orgulloso, contento, feliz al compartir nuestras costumbres. Espero que así también continuamos mañana y pasado. Tenemos dos días por delante. Empezamos con el chico chico. Se prepara la señora Elba Castillón Román. ¿Qué me vas a discutir? Voy a votar. Eh chico, chico ya. ¡Suscríbete al canal! 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 Camposano y esposa Quilina Chomberro y esta hermosa tarde Santiago Inolvidable la zona de Cañipaco Vistalere Botaca Chinche Chongos Alto Guasi Cancha Llamación Chongos Alto Cuyupampa ¿Dónde está Edgar Mesa? ¿Dónde está Saludamos Italia España Y las más países del mundo Una hermosa tarde Un precioso paisaje Así es Doña Elba Castillo Un reis que Que se siente Claro Oh Ete Una hermosa tarde Quanto ¡Gracias! 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 ¡Impresionante! Ayer pusimos cinta a los ganados jovinos, hoy día los ganados vacunos. ¡Impresionante! 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 En Cuyo, Pampa. Con Claudio Castellón, de los tripartidos de la mesa correspondiente. El día de hoy ponemos cinta a los ganados Pacuno En Cuyupampa, Santiago de la Familia, Castillón, Román En Cuyupampa, Santiago de la Familia, Castillón, Román En Cuyupampa, un lugar muy turístico que tiene todos los atractivos Que requiere un visitante, en este caso un turista Domingo 9 de agosto del año 2009 En la choza de don Claudio Castillón Y la señora Benigna Y la señora Benigna La chicha correspondiente Para los botellos Y la señora Benigna Y la señora Benigna Don Claudio Castillón Preparando la mesa Como corresponde Y la señora Benigna 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 Son los guitarras de la orquesta, su persona y guapa yo. ¡Loter muy atento con todos los familiares asistentes! Paraje, duble y corral en Cuyupampa, Santiago de la Familia Castillón Román, propiedad de Loter y Esposa Elba. ¡Loter muy atento con todos los familiares asistentes! ¡Loter muy atento con todos los familiares asistentes! ¡El vacación y esposo López! ¡El vacación y esposo López! ¡El vacación y esposo López! ¡El show de la orquesta! ¡Y la señora de la canción esposo López! ¡Siga, siga, siga! ¡Súper son el vacayón! ¿Dónde está don Juancito que no baila, no vapea, no silba? ¡López! ¡El vacación y esposo López! ¡Súper sonido! ¡Solo uno! ¡Súper sonido! El show de la orquesta Súper sonido Bancayo El único Súper sonido, el único y la original Súper sonido, Súper sonido Bancayo ¡Argoñadra! ¡A ver, Bernal! ¡A ver, Bernal! ¡Castillón Román! ¡A ver, Bernal! ¡A ver, Bernal! ¡A ver, Lothar! ¡El show de Lothar! ¡El show de Lothar! ¡El show de Lothar! ¡A ver, Bernal! 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 que residen en Italia Olga Lofano Quiñones Feliz estadía en España El Corralito, El Corralito, El Corralito El Corralito, El Corralito El Corralito de Superfetiva Mayor ¡Muy dinámicos! ¡Muy dinámicos! ¡Muy dinámicos! ¡De Panadería Cuyupampa! ¡La Guerra de las Tortas de Panadería Cuyupampa! ¡Tortas van, tortas vienen! ¡La Guerra de las Tortas de Panadería Cuyupampa! ¡Ha sido Don Fidel de la Cruz y la esposa Aurea! ¡Román! ¿Dónde está la torta? ¡Ahí está! ¡Vuelan Tortas! ¡Tortas van, tortas vienen de la Panadería Cuyupampa! ¡Vuelan Tortas! ¡Guanyupa, guanyupa, guanyupa, guanyupa! ¡Otro más, remátalo, remátalo! ¡Ya está! ¡Tortas de la Panadería Cuyupampa! ¡Tortas! ¡Tortas de la Panadería Cuyupampa! ¡Vuelan Tortas de 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 Panadería Cuyupampa! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora sí ¿Qué pasó? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Soy de la zona altina, muchacha muy orgullosa, por eso en este baile es con todos esa herida. El Castillón Román, muchacha pata. El Castillo 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 Román, muchacha pata. Gracias.